Y la gente pulenta es el 7 de octubre, Rata Producciones. Ahora, una vez más, en el escenario. Debe que sí. Fueronati. Elke D'Austino. Tio Carina. Marilu Carrelli. Debe que no te vas a ver cuando te quiero. A la mañana mirarte, a la mañana besarte. Y ya te voy, y ya vas a despedir conmigo. Y ya vas a despedir mi amor. Si supieras te daré que sin tu amor, yo jamás podria vivir. Mi corazón contento está. Porque siempre es tema de amor. Te daré con dulce ola. Para nuestro signo y ya. La gente de la granja. La gente de la granja, carajo. Es así. A ver, rey. Tenera que sí. Debe que sí. Debe que no te vas a dar, cuando te quiero. En la mañana mirarte, en la mañana besarte Mirarte mi amor y llamaré feliz conmigo Y llamaré feliz mi amor Yo quiero ayudarte sin tu amor Y ojalá podría vivir Mi corazón contento está Y me daré con tu ilusión Para el de los cinco años ¡Sí! ¡Allá está bonito! Ahí está la familia Caguana Celebrando siempre las previas 50 añitos de lenita el día de hoy Ahí está la gente bonita en la tercera zona 7 de octubre Con cariño, Pamela, Mari Solano, 5 de agosto Dianita y Santanita y Orlando La gente más pulenta 7 de octubre en la tercera zona Elena y Orlando con cariño ¡Sí! ¡Metiroso! ¡Nuestro palero de Robano y Méndez! ¡Con cariño! ¡Cariño Rata! ¡Con cariño! ¡Y nos vamos a Europa! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Con cariño! Yo la llevo chido en frente a mis brazos, quiero acordarme de la noche Estoy muy contento, le cante la pasión a ella, hablará todo de lo que es Que mi amor siempre será sin suerte a ella Que mi amor siempre será sin suerte a ella Estoy muy contento, le cante la pasión a ella, hablará todo de lo que es Que mi amor siempre será sin suerte a ella Que mi amor siempre será sin suerte a ella ¡Hacia ella! Tu linda sonrisa me hace recordar Estoy muy contento, le cante la pasión a ella, hablará todo de lo que es Que mi amor siempre será sin suerte a ella Que mi amor siempre será sin suerte a ella Que mi amor siempre será sin suerte a ella Que mi amor siempre será sin suerte a ella Y muy contento y recanto en la nación a ella, aclarándole lo que es Que mi amor siempre se ha chichado hacia ella Que mi amor siempre se ha chichado hacia ella Hacia ella Y ahora, pero todos vigilantes amigos, la gente bonita, la gente chévere de Agustino 7 de octubre, la gente pura de la segunda y tercera zona Seguimos siendo bailando, disfrutando Nos vamos a Chanchamayo La Merced Allá nos vamos a Tipo Chanchamayo La Merced, San Ramón La gente de la granja Ay, 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 que no va a ser Dianita, nos vamos rumbo a Italia Nos vamos a Milano, de todas maneras Ahí nos vamos a bailar con Chacal Con Chacal y sus estrellas Nos vamos a Italia Buena Dianita Y para Rata Producciones También, también nos vamos a Italia El día 7 A las 7 de la noche rumbo a Italia Con cariño Dianita Dianita, nos vamos a Torino Eso, allá de todas maneras hacemos una escala por ahí Ahora Una muchachina Por ella, por ella, por ella, sigo tomando Por ella, por ella, no te pibes 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 Por ella, por ella, no te pibes Por ella